Dinero, el dinero, el mundo es lo primero, porque gira en torno a todos, y todos lo queremos, dando vuestras de mí, y siempre frente a ti, es dolor y pecado, y siempre te ha tentado. Dinero, poder que nunca tengo y no comprendo, es algo bien distante, objeto ambulante, llega ya, te va, y casi nunca está, provoca reacciones, alegra corazones, cuando está, conviene, tenerlo en abundancia, porque crece la avaricia, y mata tu usancia de tener, 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 y así crear poder, manipular a gente, y comprar al presidente, el poder profundo, el dueño de un segundo, tan solo con dinero, gobernar este mundo, cuando viene, y siempre me conviene, me hace pecar, pecar, Dilingir, tal vez matar, para tener de este papel, y aquí poder comprar, meterme yo a sí mismo, rezar del consumismo, dinero, es dinero, por lo que vivo y existo, el juego de la vida, y tentación de este mundo, humilla a mi gente, mira a los vagabundos, cuando viven el dinero, con cara de dolor, estirando la mano, una moneda, por favor. ¡Ah! El dinero es dinero, del mundo lo primero, que gira en torno a todos, y todos lo queremos, dando vueltas a de mí, y siempre frente a ti, es dolor y pecado, y siempre te ha tentado, dinero es dinero, del mundo lo primero, porque gira en torno a todos, y todos lo queremos, dando vueltas a de mí, y siempre frente a ti, es dolor y pecado, y siempre te ha tentado, dinero es dinero, del mundo lo primero, porque gira en torno a todos, y todos lo queremos, dando vueltas a de mí, y siempre frente a ti, es dolor y pecado, y siempre te ha tentado, dinero es dinero, del mundo lo primero, porque gira en torno a todos, y todos lo queremos, dando vueltas a de mí, y siempre frente a ti, es dolor y pecado, y siempre te ha tentado, dinero es dinero, del mundo lo primero, porque gira en torno a todos, y todos lo queremos,